El Ministro de Seguridad ha confirmado al momento de realizarse testeos a la Policía de Tucumán que van a ser más rigurosos los controles en las fronteras. Siempre estuvo restringido a lo que vamos a hacer ser más exigentes incluso y fortalecer todos estos controles para evitar la propagación del virus. Tenemos puntos calientes, diríamos así, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, otros lugares, ustedes vieron lo que ha pasado en otras provincias del interior, entonces tenemos que ser prudentes de ello. Y tras esto también apelar a la ciudadanía misma, porque quienes han llegado contratan servicios para llegar a la provincia o para correrse hasta el punto fronterizo para hacer su traslado al interior. Y hay que evitar eso porque justamente lo que estamos haciendo es motivar la circulación de la gente y es lo que hay que evitarlo, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad. Vamos a atender todos los casos de fuerza mayor en el sentido amplio de la palabra, justamente de fuerza mayor. Y tenemos también gente que viene con certificado de la Nación, pero eso no quiere decir que no se han indagado, que en algún momento puedan tener un problema o puedan ser impedidos el ingreso a la provincia. Al menos lo que tenemos que asegurar es el control estricto y la evaluación sanitaria en el ingreso a la provincia y posteriormente en la terminal. ¿Es decir que si iban a seguir entrando gente de Buenos Aires, de Chaco? No, 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 yo no dije eso. O sea, lo que dije es que vamos a ser muy estrictos y hay casos que debemos contemplar el ingreso de personas, porque muchos vienen circulando con el permiso de la Nación, ¿no es cierto? Y donde no hay un interrogatorio en su momento, al cual nosotros sí vamos a someterlo a un interrogatorio también, y si es necesario chequear y trasladarnos hasta el lugar del domicilio de destino, con salud, con el personal policial o el organismo que sea necesario, lo vamos a hacer.